La Palabra del Señor ¿Qué es esto? Si el Señor nos ha regalado tanto, si el Señor nos ha dado cualidades, es para que nosotros seamos sus servidores. Es decir, ¿Cuál es su misericordia y cuál es su amor? Y eso es lo que nos dice Pablo y le está diciendo a su comunidad. Somos servidores del Señor. Y es eso lo que tenemos que dar a conocer entonces a la gente. Ahora bien, a un administrador se le exige que sea fiel. A mí poco me importa ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo. Y claro, porque decíamos anteriormente que muchas veces tenemos que ser locos por Cristo cuando tenemos ideales y cuando queremos hacer ese camino del bien. De tal hora y lento donde es ahí la gente. Muchas veces nos echan en cara así, ¿verdad? Porque tenemos ideales y queremos cambiar el mundo. Queremos que no exista más la corrupción, que nadie robe más al Estado, que nadie robe más a los pobres, que todos nos esforcemos por tener una vida donde exista solamente ese amor de Dios, donde exista verdaderamente entonces la justicia, esa armonía entre nosotros. De tal hora y lento donde es ahí la gente. Pero sin embargo, es eso lo que Pablo hoy también nos deja como mensaje. Y así, mi conciencia nada me reprocha, dice Pablo, pero no por ello me siento sin culpa. Quien me juzga es el Señor. No por eso me considero, dice, sin culpa. Porque en el fondo, en el fondo, el mundo, si existe de una o de otra manera, se manifiesta de una o de otra manera, es porque nosotros somos responsables de nuestro mundo, de nuestra realidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.